Hijo de puta, sobrete de al parido, me cago en la puta que este rico trae el parido por el otro Hijo de perra, al parido... ... 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 Ehee, tranquilo, gringo, ¿qué vas haciendo? ¿Podemos hablar? ¿Podemos discutir? Shhhh... ... gh ah ah hueso wow e y toile ah y bas yo eeh i creo que ¡Ay! ¡T Uy! ¡Alors, Dormathéo, ¿en t'en manqué? ¡Métole! ¡Tien, tu es $12,000! ¡Vien, para, aquí! Eeeh Gringo, tu n'es pas d'ici toi? Non. T'en as fui pour combien de temps? Huit ans. Huit ans, merde. Ah merde. ¿Qué te has hecho? Yo estaba en la cima, y yo para descargar. Y yo no hice mi tampo. ¡Mierda! No hay que hacer eso. ¡El blero! Te negocié una remise de peine con el juge. Después de su iniciativa, lo que corresponde a la acusación sería el stage autonomía de cinco días, para aprender a hacer de bellos tempos. Él podrá enchaîner sobre el stage bulles y barbulas para evolucionar en thermique, y finalmente pasar por el stage cive, para evitar una cascada de incidentes. ¿Pero qué te conviene? ¡Jú d'accord! Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.